Defensa Civil presentó este miércoles el Plan Nacional Interinstitucional Invierno 2022, donde participará el Ejército, Policía Nacional, INETER, INIFOM, SINAPRED, Ministerio de Salud y Bomberos Unificados. El plan contempla el análisis de la situación climática en el establecimiento del primer periodo lluvioso, que corresponde mayo, junio y julio, con la identificación de tres probables escenarios, tales como intensas lluvias, huracanes, deslizamientos de tierras y los hundimientos de minas. El Plan Nacional Interinstitucional Invierno 2022 se constituye en una herramienta fundamental, integra y articula los esfuerzos interinstitucionales a través del SINAPRED, garantiza niveles de seguridad a las comunidades, personas, familias, ante la ocurrencia de eventos adversos. Recuerden las lecciones aprendidas y las enseñanzas que nos dejaron los eventos climáticos que nos afectaron en años anteriores, pero de manera particular los huracanes Eta y Iota en el año 2020. Tiene este plan como alcance, contribuir a la seguridad de la vida, bienes de las familias y comunidades en exposición vulnerables. Prevé en trabajar en la activación del sistema de comunicaciones de emergencia y alerta temprana ante los huracanes, evacuación y traslado de población hacia los centros de albergues o áreas seguras, traslado de suministros y ayuda humanitaria, activación de centros de albergues, evaluación rápida de daños para asistir de manera oportuna a la población, protección de los sistemas de comunicaciones, despliegue de hospitales de campaña en coordinación con el Cuerpo Médico Militar y el Ministerio de Salud. Cada una de las instituciones ya cuentan con sus asignaciones antes, durante y después de alguna actividad. Se para el plan, se creó la comisión del plan invierno y se designó el centro de operaciones de desastre para desarrollar todo el proceso de búsqueda, monitoreo y seguimiento en coordinación con el INETER para trasladar la información a donde sea necesario y que de manera coordinada se pueda asistir en caso que sea necesario. Este esfuerzo es lo que nos permite que a la hora que haya una emergencia, esto se desarrolle y los planes se implementen de manera organizada, de manera cronológica, de tal manera que sea oportuna la respuesta para la salvaguarda de la vida de las personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.